Y sí, en este caso, pues ahí es donde se terminan las separaciones definitivas o suspensiones, puede ser el caso, pero en lo que respecta a medida cautelar en una suspensión que damos nosotros, van cuatro, y en lo que es separación definitiva por parte de la comisión, van más de 20. Gracias por ver el video.